Si bien hay cuerpos expulsados con agentificación, muy violento, existen cuerpos expulsadores y así puedo pasar a... ¿No? ¿Puedo ir? Sí. Entonces, si bien hay expulsados, hay expulsadores. Y cuando hicimos el taller con el Kipore, que es un grupo de investigación, lo hicimos un taller con los estudios del programa independiente del BATBAN, el PEI, preguntándonos cómo podíamos trabajar sobre la genificación del bucle SEC, qué característica tenía ahí y qué me podía llegar a pensar. Y vengo aquí más con bótesis para trabajar que con datos. Así que voy a seguirme y a ver. Bueno, la primera constatación que hicimos sobre el bucle SEC era justamente que no hubo, si retomamos el discurso de la buena presentación que hubo, no hubo una transformación, un vacío, un reino del barrio, sino que básicamente el bucle SEC, después de un periodo que perdía población, eso sí, de repente fue intervenido más bien por la renovación del espacio público y eso revalorizó el barrio. Y identificamos y proponemos con hipótesis trabajar sobre los cuerpos que vinieron aprovechando esa realización para justamente, en ritmo, colonizar el barrio y expulsar las personas que vivían. Bien, entonces, voy a proponer una metáfora, una hipótesis para trabajar. Estas dos imágenes tienen en común que son representaciones de lo que se llama el pueblo Potanquín. Gregorio Potanquín era un arquitecto ruso, la segunda mitad del siglo XVIII, y cuando en 1787 vino Catalina II, que visita el Crimea, donde era el mariscal Duque, organizó montajes de farsas fachadas, hechos de yeso, papel maché y madera, para tapar el estado real de sus pueblos, el pueblo de Gémino. Y presentar a Taterina, que tenemos aquí, pues una imagen totalmente falsa de la profesión de Saracalde de Rusia en la universidad francesa. Entonces, la hipótesis aquí es que la gentificación a nivel discursivo, a nivel de discurso, a nivel de subjetividad personal, puede actuar, o vemos hasta qué punto puede actuar, como lo hacía Potanquín con los pueblos de Crimea. Y cómo opera ante los ojos, si nos ponemos en el cuerpo que entra en el barrio, que va a consumir el barrio nuevo, como puede ser el población, con mucha población, incluso de Barcelona, de Gracia, se desplaza, para venir aquí y empezar ese ciclo gentificador de expulsión, subido de los alquileres y lo que ha sido escrito anteriormente. Entonces, es una forma de gentificación que podría tener apoyada desde una visión del efecto Potanquín y de la fachada subjetiva que podría necesitarse. Entonces, en el taller trabajamos sobre el discurso sobre la fabricación y la falsificación desde una media verdad hasta un discurso institucional para vender un barrio, para hacerlo atractivo. Y cómo, a veces, este discurso institucional y el papel del espacio público actúan como fachadas atractivas para nuevos habitantes. Eso es realmente presentar el trabajo que hizo los estudiantes, que, entonces, vinieron con una ficción. Entonces, es la historia del hombre vaga de Poblasec, Juan Gargay y Coca, que ejemplifica de manera irónica un poco cómo puede ser, si intentamos fabricar un relato atractivo, mentiroso, pero no del todo, para poder, justamente, renovar un barrio, borrar lo que había antes y poner lo que queremos, pues es un ejemplo. Entonces, pasamos al siguiente. Retomamos dos anuncios en el periódico. Uno que era el gato de los camiones de Montjuic a Madrid, que hablaba de la devinturización de Montjuic. Y el segundo artículo era la muerte, una semana antes que hicimos el taller, de la señora Marina Tomás de Poblasec, que era de una familia de una familia que tenía, de una familia que tenía, de una familia Sirkense, no sé qué se llama. Sirkense. Sirkense, del Poblasec. Y entonces, era conocido como la artillería, la artillera, de nombre Bala de Poblasec. Y entonces, pasaron, pasamos a la siguiente. Retomaron sobre la historia del Poblasec, que fue prácticamente no urbanizado, hasta que los muros de Barcelona en 1880 fueron del umbargo y tampoco fueron tomados en cuenta del plan de Cerda, que planificaba la extensión desde el Champlé, hasta toda la cúpula de Barcelona. No había una extensión para el territorio de Poblasec, según la misma formalidad. Y Poblasec más bien se desarrolló desde, siendo la parte trasera de otro tipo de fachada, que podía ser la parte paralela y su desarrollo y el comercio del divertimiento, que fue la orientación humana que se dio a la parada. Y entonces, tomando esos hechos, esa historia, inventaron una farsa, toda una historia sobre ese Juan Garica y Joca, como un relato que hoy bien podría hacer atraer, hacer vender el Poblasec de manera retomando partes de su pasado, transformándolo turísticamente, evidentemente, ya que podríamos hablar del plan paralel y del destino que la ciudad pues está imponiendo a ese barrio. Y entonces, eso era para poner esta hipótesis de que una parte de las partes en las cuales estudiamos la gentificación podía ser la construcción de discurso, la subjetivación del mundo, sujeto gentificador, que puede ser todo el mundo, es la población en sí, que puede venir a coger sitio, es el Poblasec que es un buen ejemplo para eso, porque parece que se presta, se abre un multitud sobre los precios, mucha gente se ha traído para vivir, no es que haya cambiado en esencia el barrio, se ha renovado las calles, se está renovando fortemente las plazas, la paralela, y está produciendo ahí una expresión de la gentificación. Eso, es una, bienvenido con eso, con esta hipótesis de trabajo que hemos hecho en este taller y que son más preguntas o propuestas que datos. Muchas gracias.